Asesino 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 asesinato castigo maxi 10 segundos para el rifle de precisión 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 10 segundos para el rifle 10 segundos para el rifle de precisión 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 14 segundos para el rifle de precisión 10 segundos para el rifle de precisión ¡Suscríbete! 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 ¡Rifle en 10 segundos! ¡Una muerte para la victoria! ¡Rifle de precisión sobre el terreno! ¡Fin de partida! ¡Victoria!